Soy el rey Yo también contigo fui feliz Mi amor es mi dinero de ti Soy un hombre solo, yo lo voy a vivir Soy el rey, no puede ser feliz Porque no tiene ni castillo ni amor Soy el rey, no puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Ogonar es un gran rey Que tenía muchas tierras Un castillo, también un amor Pero los caprichos le echamos Con el tiempo sin castillo Y sin tierra lo dejó Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz Mi amor es mi dinero de ti Soy un hombre solo, yo lo voy a vivir Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ya su amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo de amor Porque no tiene ni castillo de amor Oye el rey Muchas gracias.